Más de 15 mil empiras en materiales de construcción ha entregado la comuna seiveña a la comisión permanente de contingencias este lunes, como parte del futuro mejoramiento de clínicas administradas por el ente estatal. Recordemos que tanto la Alcaldía Municipal como COPECO han sido instituciones que han trabajado de la mano, unidas, principalmente en todo tema de siniestro, y cada fortaleza de cada institución se apoya, y este es un caso donde se ha pedido la ayuda al señor alcalde en cuanto a tipo de materiales, que entre ellas es Macías, Yavines y todo, para acondicionar clínicas es un tema tan difícil y delicado que es la salud. Es una gran labor de COPECO, nosotros los felicitamos y por eso nos sumamos al apoyo. Ya escuchamos también que dentro de poco van a haber unos aires que se van a aprobar por parte de la Comunicación Municipal. No es fácil porque sabemos que todas las instituciones tienen serios problemas en cuanto a los presupuestos y en cuenta de ellos es la municipalidad, pero como les digo, primero debe haber una voluntad para hacer bien las cosas, segundo, transparentar el uso de los recursos y con ello el dinero alcanza, solo hay que priorizar y saber manejar los recursos. Por ello el donativo dará celeridad al reacondicionamiento de la clínica médica situada en la antigua Casa del Niño, la cual realiza múltiples atenciones diarias tras su transición como centro de triaje en el pasado. Se quieren ampliar los servicios de lo que es la clínica médica de COPECO, donde ya andamos alrededor de 2.500 a 3.000 atenciones mensuales en ese centro médico que tenemos nosotros ahí. El día de hoy nos está entregando la municipalidad insumos ya para hacer las remodelaciones, donde vamos a hacer una ampliación de cinco módulos de ya clínicas privadas para que podamos tener una atención de calidez a la población que nos visite en ese sector. Como tú sabes, ya hay otras patologías que se están uniendo, como el tema de dengue que está creciendo paulatinamente en todo el territorio nacional y estamos atendiendo temas de COVID y otras patologías como hipertensión, diabetes y otro tipo de enfermedades que se están dando a diario aquí en la ciudad de La Ceiba. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Arnold Hernández.